Para nuestro escenario vamos a utilizar la siguiente estructura de usuarios y grupos. Tenemos el grupo A formado por tres usuarios, el grupo B por otros tres y el grupo C por otros tres. En este grupo, al último de los usuarios, le vamos a dar una diferenciación respecto a los permisos. En nuestro escenario vamos a tener dos carpetas, que será compartido 01 y compartido 02, a la cual vamos a aplicar distintos permisos dependiendo del grupo. Todos los usuarios del grupo A podrán escribir, podrán leer y podrán listar el contenido de estas carpetas. Mientras que el grupo B podrá leer y ver el contenido de las carpetas, pero no cambiarlo. El grupo C no tendrá ningún tipo de acceso a compartido 01 y compartido 02, excepto el usuario C03, que al igual que el grupo B, podrá leer y listar el contenido. Si mostramos el contenido del directorio home, nos damos cuenta que los de la carpeta compartido 01 y compartido 02 no pertenecen al usuario adminter 01, por lo cual van a tener que utilizar el sudo. sudo setfacl-r, mayúscula, para indicar que el directorio, o sea, que el directorio de autónomo que contiene, menos f para modificar. La G nos indica que vamos a dar permisos a un grupo, en este caso, grupo igual, y los permisos que queremos conceder son de lectura, escritura y listado, sobre el directorio home, compartido 01. Repetiremos este comando para el grupo B, pero solo con lectura y listado. También para el grupo C, pero en este caso, no vamos a dar ningún permiso. Y por último, para el usuario C03, vamos a ejecutar setfacl-r-n, la U, en este caso le digo usuario, usuario C03, le vamos a poner los mismos permisos que al grupo B, también sobre home compartido 01. Me había equivocado a la hora de introducir el nombre de usuario. Ahora, si obtenemos los permisos del directorio home compartido 01, vemos que, aparte de los que se asignan por el sistema de permiso nativo de Linux, tenemos todos los que hemos configurado. Usuario C03, Rx, grupo A, grupo B y grupo C. Ahora, para asignar a la carpeta compartido 02 los mismos permisos, podríamos volver a ejecutar todos los comandos, pero con dicha carpeta, o podemos utilizar los permisos que tiene compartido 01 para pasárselos a la carpeta compartido 02. Escribimos getfacl con compartido 01, la tubería, que es lo que ahora será la salida del comando anterior, se la vamos a pasar como entrada al comando setfacl-r, para que sea recursivo también, setfile, igual, y en vez de especificar un fichero de configuración, vamos a ponerle el menos porque queremos que lo coja de la tubería. Ahora indicamos el fichero, el director, es el que queremos aplicar estos permisos, y simplemente ya los tenemos. ¿Cómo lo comprobamos? Pues, con getfacl home compartido 02. Vemos que son los mismos que tiene home compartido 01. Ahora vamos a realizar una serie de comprobaciones para ver que realmente el funcionamiento es correcto. Para ello, primero lo que vamos a hacer será, pues, movernos al directorio home. Nos vamos a listar, nos vamos a dar cuenta de que a la carpeta compartido 01 y la carpeta compartido 02 se han añadido dos símbolos más que indican que tienen las cls asignadas. Además, si vemos el contenido de cualquiera de estas carpetas, los archivos que contienen también tienen esta indicación, porque lo hemos hecho de forma recursiva, con lo cual todos han cogido las mismas modificaciones de permisos. Vamos ahora a conectarnos con distintos usuarios para ver el funcionamiento. Vamos a empezar con un usuario de grupo A. Soy usuario A01. Vemos aquí que hemos cambiado de usuario, ya no somos A1.01. Vamos a ver que tenemos permiso para ver el contenido tanto de compartido 01 como de compartido 02. En este caso veis que es el mismo contenido. Además, podemos ver el contenido de los archivos que contiene. Vamos a tocar compartido 01 o la txt o adiós txt. Y además, como somos el grupo usuario A01 y el grupo A, podrán modificarlo. Para comprobarlo, dejamos B, el editor de textos, y vamos a añadir una palabra al final. Si volvemos a ver el contenido de este archivo, vemos que ha aceptado las modificaciones. Salimos y vamos a probar ahora con un usuario del grupo B. Sudo su usuario B01. Los usuarios de este grupo podrán ver el contenido del editorio como de sus archivos, pero no podrán modificarlo. Vamos a comprobarlo. Tienen acceso tanto a compartido 01 como a compartido 02. Puede ver, por ejemplo, de compartido 02 los archivos o incluso el contenido de ellos. Pero a la hora de modificarlo, vemos que solo son de lectura. No pueden realizar ningún cambio. Vemos que no podemos realizarlo. Ahora vamos a hacer las pruebas con un usuario del grupo C, pero que no sea usuario C03, porque si recordáis habíamos puesto unos permisos especiales. Vamos a probar con el usuario C01. Este usuario, como percibe al grupo 3, no debería tener ningún tipo de permisos sobre el directorio compartido C01 o el directorio compartido C02. Y aunque sepamos el nombre de algún archivo que tuviese dentro, o la .txt, vemos que tampoco podemos acceder a su contenido, y mucho menos editarlo. Tenemos el permiso de negarlo. Por último, vamos a comprobar los cambios del usuario C03, que como recordáis tenía los mismos que los del grupo B. Por lo cual, podremos ver el contenido de las carpetas, podemos ver también el contenido de alguno de los archivos, pero lo que no podremos realizar serán cambios. Y así hemos comprobado todos los cambios que hemos hecho en la configuración de los permisos con ACLs. Este es un vídeo de Román Carceler, profesor de informática. al jubilato. Sites en el acio y ¡Suscríbete!